que sean todos bienvenidos a otro vídeo otra acción y otro episodio más por mi canal de youtube es el servidor ms snipes como todos me conocí para lo que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbanse prendan la campanita notificaciones así no se pierdan de los vídeos reacciones noticias de cualquier cosa que voy a estar subiendo por acá por mi canal mi gente reacción a cuña nuevamente subió highlight así que vamos a hacer la reacción al highlight un día de esto le hacemos reacción a una de sus partidas recuérdense que anda jugando con smoke si no me equivoco así que bueno vamos a ver el hoy lo es otra cosa estamos en vivo en twitch bueno pero no es como que estaremos en vivo cuando tú veas la reacción pero si quieres estar en vivo cuando hagamos las reacciones en vivo contenido noticias lo que sea o quieres ganarte una reacción dale para tu y te voy a dejar el link ahí abajo en la descripción let's go es que irse de Team Queso obviamente que le va a ayudar mucho porque el que el vato está bien de que Team Queso habla uy pero se murió de esa no pasó loco de esa no pasó loco de esa no pasó se me está muertísima déjame decirte ese equipo de smoke tiene un buen equipo claro loco tiene un equipazo papá loco pero tiene esa precisión que tiene con el rifle loco o lo verga la cosa es que no me lo esperaba loco me está agarrando de sorpresa ya como duraron varios varios días o varias semanas sin subir así repetitivo en los highlights con tiros de rifle hasta sorpresa me lo encuentro loco bueno otro otro más uy a la verga 3 se llevó 3 3 se tumbó 3 se tumbó 3 se tumbó 3 le pegó críticos desde el carro pero coño el e%. elle importa salir de las peleas con vida Fácil No, pero recuerda que lo importante es que tú ganas la pelea Mientras gana la pelea, ya se lo que cuenta Pero unos ojos que tiene esta gente para ver ¿Y tú sabes que él es? ¿Qué él es qué? Es uno de los pocos jugadores que yo he visto que usa bastante la DP Sí, es porque la DP la dejaron de usar Antes eso era un mera, ¿viste? La DP Entonces ahora lo que uno ve es el mera Solamente, mira, la UMP todavía la sigue cargando Es que esa combinación está muy OP La DP y la UMP en realidad Porque la DP para lejos Y entonces la UMP te rompe desde cerca Y también la DP te rompe desde cerca Buena, tiene uno... A ver, a ver, a ver No tiene nada de vida, ¿eh? Se logró curar de frente Buena Oh, loco, eso fue con el Fizz también, ¿eh? Qué hermoso Eso fue hermoso lo que acabamos de ver ahí Hemos visto varios tiros de rifle en esta El vato pega, loco El vato es completo, loco Desde lejos, desde cerca Te rompe la madre Mira, mira, mira Con la wing Uy, papá Precisión Precisión con ese rifle Y otro por averiguado Se fue a Rush Se fue a Rush Se fue a Rush el solo Lo agarró en el piso ¿Qué te ha tirado? ¿Qué te ha tirado? ¿Y por qué tú le estás voceando Como que él te está escuchando Abusadorazo Tú sabes, tú sabes Altavoz Dí que por si acaso Dí que por si acaso No mames Bueno Ahí está la reacción, mi gente Si les gustó Ya ustedes saben qué hacer Suscríbete Prende la campanita de notificaciones Para que sigas viendo las reacciones A Cuña y a otros demás Players Del PUBG Mobile Y cuidado Que vienen más juegos por ahí Así que ya ustedes saben, mi gente Se me cuida mucho Y que mi Dios me los bendiga Peace